Dialéctica herística o el arte de tener razón por Arthur Schopenhauer 4. Estratagema 1 La amplificación. La afirmación del adversario se lleva más allá de sus límites naturales. Se la interpreta de la manera más general posible, tomándola en su sentido más amplio y exagerándola. La propia afirmación, en cambio, se especifica cuanto se puede, reduciéndola a su sentido más nimio, a sus límites más estrechos, pues cuanto más general sea una afirmación, a más ataques estará expuesta. El remedio más eficaz contra la amplificación es la definición concreta de los puncti y el status controversia, los puntos a discutir y las condiciones de la discusión. Ejemplo 1 A. Dice La paz de 1814 incluso devolvió a todas las ciudades canseáticas alemanas su independencia. B. Responde con una instancia en contrario, que Danzig, que había conseguido su independencia gracias a una parte, la perdió con aquella paz. A. Se salva de esta manera, yo dije, todas las ciudades alemanas, Danzig era una ciudad, Danzig era una ciudad hansiática polaca. Esta estratagema la enseña ya Aristóteles en los tópicos. Ejemplo 3 Lamarck niega a los pólipos toda clase de percepción sensible porque carecen de nervios, pero sin embargo se sabe que perciben, pues buscan la luz en tanto que artificiosamente se mueven hacia ella de ramo en ramo y atrapan su presa. A. De esto se ha concluido que la masa nerviosa está proporcionalmente esparcida por la totalidad del volumen de sus cuerpos, homogéneamente fundida, ya que es evidente que tienen algún tipo de percepción, aunque sin órganos perceptores específicos. A. Porque esto invalida su hipótesis, Lamarck argumenta en forma dialéctica, en este caso, cada una de las partes del cuerpo de los pólipos debería ser capaz de toda clase de percepción sensible, de movimiento, de voluntad, de pensamiento. A. Siendo así que el pólipo tendría en cada punto de su cuerpo todos los órganos correspondientes a las especies de los animales más perfectos. A. Cada partícula podría ver, oler, gustar, oír, etc. A. También pensar, juzgar, inferir. A. En definitiva, cada molécula de su cuerpo sería como un animal perfectamente desarrollado, y el mismo pólipo ocuparía un puesto superior al del ser humano, pues cada uno de sus trocitos poseería todas las capacidades que el hombre solo tiene en conjunto. A. Además, no habría ninguna razón que impidiese aplicar lo que sobre los pólipos se afirma, también a cada mónada, el más imperfecto de todos los seres. A. Y finalmente, también a las plantas, que por supuesto también viven, etc. A. Con el uso de tales estratagemas dialécticas, traiciona un escritor que en su fuero interno es consciente de no tener razón, porque se afirmó su cuerpo entero es sensible a la luz, por lo tanto es de naturaleza nerviosa. Concluye que todo el cuerpo piensa.